Aman de corazón y no, y no les corresponde, ¿por qué? Porque simplemente es el amor así Dice, dice Que vayan en los chinos Que en verdad es el amor Cungungia, cungungia El perdón de amor No te hace sufrir De esas no Dice Cungungia, cungungia Este tema, para él Y todos sus amores son Cungungia, cungungia Con esta rola dices De esas no En esa vida y en la otra Puro famoso a la verga copa Allá nos vemos como el poeta Y su esposa Cungungia Para el huevo de guapos El rata Inche rata Encherrata Samor Paola Los machos locos Baila Los Canta la Samu Es el amor Dice Tema para mi famoso host El que hizo posible esa noche Con el famoso Y todos los chinos Ese chino mayor El ojo Puro Vamos a la verga Choco poderosos mi gemelo Dicen Esas poderosas gemelas Mis gemelas poderosas Asesinos Y los primos añinos Para mi mechones es su amor Abrazala papá ¿Cómo dices? Es el amor ¡Sóltalo! Así Dicen Bailan a Coscos Y su esposa Creativas del saludo Llega la banda poderosa Mis saluditos bonsai Siempre famoso Carmen Ven a bailar Y su presa en vano Sí No te merecen Y a lo de ella La banda poderosa Porque Santa María Solo te pede El bien de sus hijos Tiene otra familia Amor Que U Fur Es el amor Quera que Es el amor La voz a la verga con Silvia Ibarra, te amo. Mierda y poderosa, Samuelsito Lavi. Y la pequeña Alana, oh, oh. Esa es la voz, la pequeña Jairita. Hermana de Ingresa con Famoso. Organiza Sopo Chese. Ya nos acompaña el Jaime Cine, Famoso. Ya nos llores, su ausencia, mírame. Se le están llevando los chinos. Y más con esta rola. La van a escuchar en todos lados, eh. Éxito famoso. Esa es. No. Esa es especial. Para ellos, amor, Paola. Cumbia. Llego de tropas, la materna en S.A. Tema especial. Para la sensación Coca-Cola. Relativos del saludo. Dicen. Cumbia. El son te mereces. Llegan a niños sin permiso. Para Charribale. Puro famoso a la vez. Esa es más pobreso. Para Chivo Bici y sus amores de Toluca. Borritos Villanos. Para Liberale. Boquita. De Cucco. Para Rossi Rambo y el Urielito. Que la perra se va a fallar la banda poderosa. Para que te imos del saludo. Esa raza. Y salitos bonsai. Y la dulcería broma. Dicen. Para los pequeños arcoiris. Cumbia. Cumbia. Los cachetos lindos bonitones. El ágil y quebró. Cumbia. 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 Para Lupita Peña. Cumbia. De Maya 18. Me giró famoso. Cumbia. De Maya 18. Cumbia. 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 Sabroso. Cumbia. Cumbia. Y te invito el sabor. Vicky Samor Mayra. Milleyes. Cumbia. 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 De Cumbia y la Comigo. Cumbia. Cumbia. Ya se va la cumbia. Cumbia. Pequeños arcoiris, chicos antes. Para grupos locos en Freddy. Siempre contigo. Cumbia. Se va la ropa. Y los magníficos de la Cumbia. El más poderoso. Ahora sí, mis amigos. Saludo para mi carita Alcaldoso.